Hola amigos de Bikes, entonces hoy tenemos un review de Legend Creation Godzilla Hola amigos de Bikes, entonces bueno aquí tenemos un review de este Godzilla Legend Creation Estamos hablando de un producto KO, es un Godzilla sin licencia Que obviamente comparte el molde de lo que es el SH Monster Arts ¿Cuál es la diferencia? Bueno, así de vista se ve muy bien, va a lucir muy bien en la parte de su exhibidor Obviamente se van a ahorrar una muy buena lana, ya que pues ahorita están los Godzilla muy escasos Y este pues también ha subido mucho de precio, el SH Monster Arts Y bueno, viene en un color negro, vamos a ver el detalle Miren, viene en un color más oscuro que el original, este es color gris negro, tirándole más a negro El molde es igualito, viene así con sus escamas como estamos viendo aquí en el video Muy bien, si trae el detalle de las garras pintadas O sea, no es un solo color, si viene con esto La cola viene también muy bien Y bueno, el único detalle que ayer fue aquí, como que si se les barrió el molde Si ven que es así como plano O sea, ya no tiene la forma de las escamas Ese sí es un detalle que vi El plástico, para que tengan una idea muy muy clara Es muy similar al de NECA O sea, es un plástico duro, no es aguado Yo tenía la idea de que iba a venir así como un plástico medio aguadito Y no, es igualito al de NECA Digamos que es un plástico decente Vamos a acotejarlo contra el original para que ya tengamos Bueno, el original entre comillas Porque yo no tengo el... Esta es la versión 2019 Yo no tengo... Este Godzilla yo no lo tengo en el Bandai Yo tengo el 2014 Y bueno, pues como pueden ver El tamaño, yo sé, pues es lo mismo Obviamente el de Bandai Este es más como verde Desgraciadamente no tengo el 2019 No sé si también viene más oscuro Pero bueno, sí ven la diferencia Este, como les comento, este es como más negro Y este es más verdoso Definitivamente las articulaciones del SH Mostrar Son muy muy superiores a las de este K-Yo Creo que es donde adolece es en las articulaciones En mi caso, por ejemplo, la colita Y aquí esta unión se zafa muy fácilmente Como que no... El embonarlo no es lo suficientemente sólido Ni en la parte de acá de la colita trasera Zafa Yo opté de... Definitivamente es una parte de la articulación Que no se usa mucho Yo opté de plano, ya lo pegué Le puse cola loca Hay otra opción Si es que no quieren pegarlo Pueden ponerle barniz de uñas Para que seque y pegarlo O cubrirlo con UX Y también hacer más volumen Y insertarlo Yo en mi caso, como no es algo que voy a mover mucho Pues de plano le puse cola loca Y también este brazo Tendía a zafarse muy fácilmente El ball joint no tenía la fricción suficiente Y así ya lo voy a dejar Ya definitivamente Trae el cambio... Algo que me gustó mucho Ahorita lo vamos a ver en el video Trae el efecto del hocico de disparo Y ustedes tienen que quitarle la mandíbula Déjenme ver Si no se me complica aquí Si no cortamos el video Pero Ustedes Zafan La mandíbula Aquí está Aquí ya le zafé la mandíbula Ya vieron Y si viene con el efecto de disparo Definitivamente mejora mucho Con el efecto de disparo Si se ve Bien fregón este Godzilla Obviamente hay que Alinearlo Y mucho Y esa es la diferencia Con el de 2014 No traía este efecto de disparo Este si lo trae El 2019 Y eso realmente hace que mejore mucho Mucho la figura Aquí ya está con su efecto De disparo Déjenme nada más Que suiga El click Ya está Y aquí ya está con su efecto de disparo Vean que fregón La base Y se ve Mucho mejor Este Godzilla Con su efecto de disparo Creo que vale la pena Dejarlo Así Déjenme Lo hago para atrás Para que lo puedan ver Se ve muy muy bien Vean que bien se ve Les digo No es una figura Que esté mal Por sobre todo Por el precio Hay que estar consciente Pues obviamente Que es un Que yo No va a ser lo mismo Que el original En definitiva No es lo mismo Si tienen la posibilidad De comprarse el original Definitivamente Pues cómprense mejor El original Pero esta pues es una opción decente Por el precio Digamos que es Tienen que Sopesar eso Decir bueno Por el precio está bien Definitivamente se ve mejor Mucho mejor Que un NECA Pero Por mucho O sea no No hay Comparación El molde es muy superior Y este efecto de disparo Lo hace lucir Espectacular Este Godzilla Vean que bonito se ve Cuanto mide Bueno pues ya saben Estamos hablando De 30 centímetros De largo Como siempre En los NECA Perdón En los Godzilla Los de Bandai Normalmente miden 30 centímetros De largo Y efectivamente Así es Y de altura Bueno pues estamos hablando De 6 pulgadas De altura Aquí está Miren Para que tengan una idea Y bueno amigos Pues es una Pues es una figura Que cumple En lo más En lo básico En cuanto a Quien quiera tener Un mejor molde Al del NECA Pues definitivamente Con esto lo van a lograr Tiene sus limitantes Les digo Al menos en el mío Vino flojillo Ahí de 2 articulaciones Nada que me quitar el sueño Pues nada más lo Yo opté por pegarlo Ya es decisión de ustedes Yo si No soy de mover mucho Las articulaciones En mi Godzilla Así que Preferí mejor ya pegarlo Y no estar ahí De que se zafara Pero bueno Ya cada quien es decisión De como quiera Tratar a su figura Definitivamente El efecto de disparo Vale mucho la pena Vean que padre se ve Vamos a hacerlo así Y Pues amigos Ya está disponible Esta figura La pueden comprar A 3 meses Sin intereses Ya está disponible En la tienda Ya ven La pueden comprar En línea O también Pueden venir Y comprar En la tienda física Recuerden que tenemos Una tienda En Ciudad de México Ahí estamos localizados Seguimos en contacto Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!